Con Crónicas RCN, cuatro perros que durante 10 años prestaron sus servicios en los bomberos de Bogotá, hoy se jubilaron. Ahora les buscan el mejor hogar para que pasen felices los próximos años. Braco, Lía, Akira y Osiris son unos héroes. Le han salvado la vida a centenares de humanos. Cuando hemos ido a apoyar lugares que han sido colapsados, nos han ayudado mucho en la búsqueda y rescate. Pero ellos, como los seres más nobles, ingenuos y puros, lo han hecho como un juego sin pedir nada a cambio. La gratificación de ella al final es consentirla, jugar con ella y vas a ver siempre que hizo algo bueno. Las tres hembras, Lía, Akira y Osiris, son pastores alemanes nacidas en Argentina y prestan sus servicios desinteresados al Departamento de Bomberos de Bogotá desde 2018. Braco, un pastor malinés, está activo desde 2013, pero ahora sus fuerzas, bríos y entusiasmo han disminuido. Llega el momento del retiro. No se pueden concentrar, digamos, en la actividad que se necesita, entonces ya no, prácticamente, digamos, no son útiles para ese tipo de emergencias. Por ello, el Departamento de Protección Animal del Distrito está en la búsqueda de una familia que les dé un hogar. Los invitamos a que ingresen en el link en donde está Protección Animal, ahí es para que se registren y nosotros nos estaremos comunicando con las familias seleccionadas. Las fuerzas ya no acompañan a estos cuatro héroes, pero ellos aún tienen mucho amor que entregar a sus nuevos dueños.